Aventuras en Pañales Aventuras en Pañales Aventuras en Pañales El único personaje de Rugrats que no era imaginado por Angélica fue Dil, pero no se daba cuenta de ello porque para ella todas sus creaciones eran reales. Pero como Dil no seguía órdenes, en un momento en el que Angélica perdió el control por su enojo y desesperación, ella lo golpea una y otra vez mientras gritaba enloquecida. Cuando Hugo, el padre de Dil, llega a la escena, ya era demasiado tarde. Dil padecía de una hemorragia en el cerebro que le provocó una deformación, mientras mayor se hacía más notoria era. Constantemente era objeto de burlas debido a su deformación y por ser retardado. En la película de Rugrats donde van a París, Carlos contrae matrimonio con una mujer que cobraba por su compañía de nombre Kira, quien a su vez tenía una hija llamada Kimmy a la que el gobierno le quitó por problemas de adicción. La única amiga real que tuvo fue Suzy, que le seguía la corriente cuando imaginaba a los bebés. Es por Angélica, por lo que Suzy decide convertirse en psicóloga quien se asoció con Nickelodeon para crear la serie que conocemos como Aventuras en Pañales o Rugrats. A la muerte de Angélica, quien falleció por una sobredosis, Suzy pagó el funeral. Pero su muerte fue triste, ya que sus problemas de adicción la alejaron del mundo real, y poco a poco la arrastraron a su muerte. Los últimos días de su vida los pasó escondida en la parte de atrás de la cafetería de una escuela, imaginando que sus amigos estaban con ella, jugando, mientras ella controlaba sus vidas. Oficialmente se sabe que Angélica murió a los 30 años de edad, así que se calcula que nació entre 1964 y 1965. Ya que Suzy nació en 1964 y se graduó como psicóloga, así que no podía ser menos de 25 años cuando vendió los derechos de la historia de Rugrats a Nickelodeon en 1991.